Si te preguntas qué pasa cuando falla el filtro de gasolina aquí te decimos. Los signos de un filtro de combustible defectuoso a menudo se pueden confundir con otros problemas más graves del motor. Antes de comenzar a desarmar el motor, generalmente es una buena idea echar un vistazo a los registros de servicio para ver cómo es el historial de mantenimiento del automóvil. Si se ha descuidado el mantenimiento de un automóvil, entonces el filtro de combustible podría ser el culpable de los problemas de rendimiento del motor. El síntoma número uno de un filtro de combustible defectuoso es la falta de potencia al acelerar, a menudo acompañada de una luz de advertencia de verificación del motor. También es una buena idea ejecutar un diagnóstico para ver si hay algún código de error registrado en la memoria de la ECU. Estos a menudo pueden apuntar a un sistema de motor específico y ayudar con el diagnóstico. La mayoría de los vehículos no tienen sensores específicos para determinar el estado de los filtros de su motor. Si hay un problema causado por un filtro de combustible obstruido, aparecerá como un error del sistema de inyección de combustible. A veces, estos errores pueden ser causados por bujías viejas o dañadas. Pero la mayoría de las veces, los errores de presión de combustible y bomba de combustible pueden atribuirse comúnmente a un filtro de combustible defectuoso. Si su automóvil no arranca, probablemente no se deba al filtro de combustible. Cuando su motor arranque, usará el combustible en las líneas de combustible. A menos que esté presionando con fuerza el acelerador, entonces no necesitará mucho combustible para permanecer inactivo. Un automóvil que no arranca será más comúnmente causado por una batería que no se está cargando. Aquí hay una explicación de los síntomas más comunes del filtro de combustible obstruido. Síntoma 1. Falta de potencia del motor. La falta de potencia del motor es uno de los síntomas más comunes del filtro de combustible defectuoso. Una falta general de potencia del motor en todas las marchas puede deberse a la falta de combustible que llega a los inyectores. Esto puede deberse a un filtro de combustible sucio. La ECU restringirá automáticamente la potencia del motor para protegerlo. Cuando esto suceda, el motor entrará en modo de cogerá y se mostrará una luz de verificación del motor en el tablero. Por supuesto, hay muchas otras razones para la falta de energía, como inyectores defectuosos o sensor de flujo de aire masivo. Vale la pena verificar primero el estado del filtro de combustible, ya que es el más barato y fácil de arreglar. Síntoma 2. El motor se para cuando está bajo tensión. Si encuentra que el motor está perdiendo potencia al acelerar con fuerza o al subir una pendiente pronunciada, es posible que se deba a un filtro de combustible defectuoso. Si el filtro está casi obstruido con desechos, esto limitará la cantidad de combustible que lo atraviesa. Puede estar bien en condiciones normales de conducción, pero es posible que el combustible adicional necesario para acelerar no esté disponible si un filtro lo está bloqueando. La falta de aceleración a menudo se puede atribuir erróneamente a un sensor defectuoso o a una fuga de vacío. Es por eso que una prueba de presión de combustible es la mejor manera de comprobar si el combustible que sale del filtro se ve obstaculizado por el exceso de suciedad. Síntoma 3. Fallo de encendido aleatorio del motor. Otro síntoma que puede ocurrir bajo una carga pesada es el fallo de encendido aleatorio del cilindro. A veces, estos aparecerán como códigos de error, o el vehículo podría tartamudear un poco al subir una colina con carga. Las causas comunes de fallos de encendido del motor incluyen bobinas de encendido defectuosas, bujías defectuosas y sensores del motor defectuosos, como un sensor del árbol de levas defectuoso, un sensor de flujo de aire masivo o incluso un sensor MAP defectuoso. El filtro de combustible puede estar restringiendo la cantidad de combustible adicional que llega a uno o más de los inyectores, lo que provoca la falla de encendido. Vale la pena señalar que un filtro de combustible obstruido no hará que un automóvil falle mientras está parado. Los automóviles modernos usan muy poco combustible cuando están inactivos. A menos que el filtro de combustible esté completamente bloqueado, es probable que sea causado por otra cosa. Síntoma 4. Inyectores de combustible dañados y bomba de combustible rota. Si un filtro de combustible se bloquea realmente, puede comenzar a descomponerse por dentro. Las presiones de combustible pueden llegar a 120 PSI en algunos sistemas de combustible y, si el filtro de combustible ya no es permeable, puede comenzar a degradarse bajo la presión del combustible. Si esto sucede, el combustible que llega a los inyectores de combustible y la bomba de combustible ya no se filtra correctamente y puede causar daños. Los filtros de combustible instalados en los motores diésel a menudo filtran el vapor de agua potencialmente dañino que puede haber en el diésel. El agua es particularmente dañina para el interior de las bombas de combustible y las líneas de combustible, ya que puede causar la acumulación de óxido y escombros si no se controla. En los motores diésel, si un filtro de combustible se obstruye por completo, la bomba de combustible puede estropearse muy rápidamente. La bomba de combustible utiliza el combustible diésel como lubricante que protege las superficies internas de la bomba. Permitir que una bomba de combustible funcione en seco incluso durante uno o dos minutos puede acortar su vida considerablemente. Síntoma 5. Arranques difíciles del motor. Como se mencionó anteriormente, un filtro de combustible en mal estado probablemente no impedirá que el motor arranque, pero puede significar que el motor necesita girar unas cuantas veces más antes de que se acumule suficiente presión de combustible para mantenerlo en funcionamiento. A veces, si el filtro de combustible está casi bloqueado, el sensor de presión de combustible ubicado en el riel de combustible detectará una lectura de presión de combustible fuera de rango. La ECU puede detener el arranque del motor para proteger el sistema de combustible de daños. Un filtro de combustible defectuoso también puede causar una reducción en la presión del combustible cuando el vehículo se deja reposar durante la noche. Cuando apaga el motor de su automóvil, el combustible ya no se bombea bajo presión desde el tanque de combustible al motor. Sin embargo, el sistema de combustible debe mantener una presión constante, incluso cuando el motor está apagado. Un filtro de combustible muy desgastado puede causar una fuga en el sistema que permite que la presión baje lentamente si se deja reposar durante unas horas. Esto puede hacer que el motor sea más difícil de arrancar, ya que será necesario bombear el combustible de vuelta al sistema cuando el motor esté arrancando. Una fuga en el sistema de combustible se puede diagnosticar fácilmente realizando una prueba de fugas de presión de combustible. Gracias por ver el video, suscríbete. Gracias por ver el video.